Preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Bienvenidos todos, que Dios me lo bendiga Bienvenidos, bienvenidos todos a este bonito canal Canal familiar Canal de diversión, canal de plática Canal cero chismes eso sí Bueno amigos, miren Van en el carro grabando, a muchos no les gusta que grabemos en el carro Pero pues a veces no queda La plática de los otros Bueno, yo he estado bien, adiós, gracias Nada más, saben ayer Creo que sí les conté Saliendo de la iglesia Saliendo de la iglesia Me empezó a dar como una comezoncita Aquí, así Así Luego saliendo de la iglesia Me empezó a dar como comezón Entonces, abracé a una persona Y yo creo que Quiero yo pensar Que tal vez haya tenido alguna crema Que me causó como alergia Ajá Yo creo que eso fue Sí, porque No sé, verdad Porque estaba muy bien Y le dije al viejito Y luego dice Ya ven que es bien celostino Y le dijo ¿A qué besaste? Le dije No, no besé a ninguno Y entonces le dije Ah, nomás a una hermana de ahí Y le dije Y le dije Eso fue Entonces le puede hacer Que haya tenido una crema Que a mí me causó alergia Eso fue Así porque Siento aquí así ¿Sientes todavía? Ahorita me empezó a dar ¿Otra vez? Ajá, es que Cuando uno se besa como así Mua, mua Mua, mua Y este Si no hay Mua La cosa que les digo aquí Tengo como un poquito rojito No sé si alcanza a apreciar Yo creo que no Pero me dio aquí Y siento aquí Entonces Siento que si le rasco así bien Se me enroncha la cara Pero no le quiero hacer ¿Por qué? No, hombre De por sí uno feíto Y luego con la cara Toda llena de ronchas Pues no, ¿verdad? No, hombre, doña Berto Tú ya estás feita Bueno Entonces, miren Ahorita Vamos para Ciudad Ahorita está mirando Así que Disculpen a los que no les gusta Que grabemos en el carro Pero Pues aquí es donde hay más tiempo Es una hora en camino Entonces vamos a aprovechar La mañana amaneció Muy bonita Estaba tronando el cielo Parecía que ya iba a llover Y nomás fue un serenito chiquito Algo leve, ¿verdad? Y así nada más Creo que para acá llovió Yo creo que no Porque ahí está triste la milpa ¿Sí? Sí Dijo Bibi que para allá estaba lloviendo De hecho ha estado lloviendo mucho para allá Están creciendo las pipitas Bien disparejas Pero miren Bueno, les contamos Que vamos a hacer el día de hoy Ahorita Vamos para Ciudad Altamirano Anoche como pudieron ver En el video anterior Estuvimos acarreando Algunas cosas Ahí para la tienda Entonces Vamos a El día de hoy Vamos a continuar Yo creo que vamos a sacar los refris Pero eso es algo pesado Como acá a un viejito Por cierto No le digo viejito Porque este viejito Este Alguien me puso Estarás muy nueva Que no sé qué Ha de ser Pero ustedes saben Que yo no le digo viejito Porque este viejito Le digo porque es viejito Mi viejito le digo De cariño Entonces Pues explícate Muchos ya saben Entonces Este Entonces Ah Entonces Mi viejito Noche que cargó El refri Me estaba diciendo La mañana Que sintió Que te regaste ¿Verdad? Te lastimé Se lastimó Su columna O no sé qué cosa Así Entonces Para cambiar Los refrigeradores Que es lo más pesado Que tenemos Yo creo ¿Verdad? Este Pues necesitamos Más gente Entonces Vamos a mover También mi cama La cama Que tenemos En nuestro cuarto La vamos a pasar Para la tienda Porque vamos a agarrar Otra después Nosotros Porque Él ocupaba Una cama En la tienda Entonces le dije Ahí que vamos La que tenemos En la casa Nada tonta Y nosotros Este Nada tonta O sea Yo me sacrifiqué Sacrifiqué De darle Nuestra cama Sí, sí, sí Porque quiere Que compren vosotras Porque es que Él quiere una Entonces Y yo Viejito No sufras Aquí está esta cama Porque yo duermo En el piso Ajá, ajá, sí Dijeron que iban a ir Para acá en la tarde Pero nosotros Aprovechando Que vamos Al Tamirano Porque tenemos Varias cositas Que hacer Este Le digo a Bibi Si quieres Vente con nosotros Y ya en la tarde Que vaya a ver Porque así Nosotros avanzaríamos Salgo Aunque en el carro Aunque en el carro grande Podemos llevar Todos los Anaqueles Y todo eso Los Anaqueles Ya está allá Ya nada más Falta Pero va a llevar Nosotros ¿No? Otros dos Nada más Ajá En el carro grande Nos llevaríamos Todo Sí, en el carro grande Pues no es más fácil Pero sí Lo que es el refri Eso sí es pesado Ahí sí Necesitamos Más gente Entonces le digo a Bibi Pues vente con nosotros Me ayuda a sacar la ropa Porque anoche También estaba mirando Yo a ver Dónde voy a poner Mis bolsas Ya que tengo Bastantes Gracias a Dios Quisiera vender unas Pero no puedo hacerlo Porque es Puro regalo De verdad Son puros regalos Que me han hecho De todas mis bolsas Que yo tengo Me he comprado Nada más Dos bolsas Entonces También quiero ver A dónde las pongo Para que no se me vayan A maltratar Quisiera comprar Hay unos de esos Como Para colgar las bolsas Sí, sí, sí Ahorita me lo podemos Comprar en un Riva Palacio Pero Quiero yo Ahorita Yo más que nada Yo vengo acompañándote Este De ahora Le tiene que pagar La gasolina Aperman ¿Ah, sí? Ajá Este Dice que me van a cobrar La gasolina ¿Cómo ven ustedes? Es que Es que Mira Hay una Hay una pareja No está por saberlo Ni Miguel para recontarlo Pero lo quiere contar Tú ni yo para recontarlo Pero hay una pareja Que este Que cuando la señora Quiere salir Y luego le dice al marido No, pues Me vas a pagar Para la gasolina Y me vas a ir Para el almuerzo Ajá Y por eso le digo a ella Ajá Es un decir Siempre Siempre me jode Ah, oye Perdón Tenemos que buscar el caso También Porque Michi y Amer Se va ahí El caso de mi hermana ¿Vemos ahorita? Y traemos la droga Para echarlo Le digo Tenemos varias cositas que hacer Queremos ver también Pasar a la maderería A un nivel de madera Pues Por si no dije el nombre correcto Porque en el agua Hay unas que quieren Que hable perfectamente Y contra el agua Terminar la primaria Entonces Este ¿Por qué? No Pasaste la secundaria Pasaste pasada Ajá Miren Y sí ¿Cuál escuela? Puros 10 Y sacaba puros 10 Y su mamá sobornaba a los maestros Ay, sí ¿Cuánto yo veo que era? Dicen pues que yo veo para acá Ay, ya Ya se va arriba Sí Este Entonces le digo No hombre Nos vinieron Todos los trabajos juntos Pero es bueno Porque así va a ser un solo Ya vamos a empezar a construir La cocina también Y la quiero con teja Y con madera Me dice mi viejito ayer Este Porque él es el que Pues anda haciendo eso Con el albañil Y se me pone a hacer un plano Ah, pues yo te veo un plano Dice Mira vieja Dice De una caída Quedaría muy buena Y yo Ay, con toda la paciencia Yo los planos Ni me entiendo Y él me estaba dando opciones Y le estaba demostrando Ajá, me estaba demostrando La otra De dos caídas Y le dijo Mira Le dije Yo por primera vez Quiero algo a mi gusto Le dije Yo quiero un pechito De dos caídas Y lo quiero así Ni si estas viejas Ni si estas viejas No las entendió Ni Dios No, es que él dice De una caída estará bien O sea De un agua Le dice Sí, sí De una sola caída Entonces yo le digo Yo la quiero De dos aguas Con teja Y con madera Una cocina bonita Y con mi mesa De parón Ahí En las sillas Le digo Algo bonito Por primera vez Algo a mi gusto Porque siempre Andan haciendo Las cosas Que Para ahorrarme Que esto Y que para ahorrarme Lo otro Y que aquí esta esto Y total Que no queda A mi gusto Entonces yo O ahora quiero algo A mi gusto A mi gusto Mío Así es Como ustedes dicen Que el cuarto El cuarto Que esta en la tienda No tiene ninguna ventana Que no se que Él así la quiso Porque quiere algo Algo que se enfríe bien ¿Verdad? Que nadie me este mirando Para adentro Que se puedan brincar Porque aunque ustedes No lo crean Acá una vez A su santa madre Que en paz descanse Rompieron la ventana De su casa Allá donde vive Milena Sí Rompieron los barandales Amigos Los barandales Los barandales Los rompieron Y le robaron su oro Le robaron dinero Entonces Él quiere que sea algo 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 Muy privado Algo muy privado Así es ¿Usted guaya recondicionado? Ajá Entonces Este Les digo Vamos a hacer varias cosas Primeramente Dios Esos son los planes De nosotros Yo siempre digo Esos son nuestros planes Ahora falta Lo que Dios diga ¿Sí saben? Sí Bueno Entonces nos vemos Más al rato Acá nos vamos a juntar Con Vivi Primeramente Dios Y a ver Qué tanto hacemos Entonces Ustedes no se vayan Quédense con nosotros Vienen proyectos Vienen cambios Esperemos que todo sea Para bien Así Nos esperemos en Dios Que todo salga para bien Y este Y pues Eso es lo que puedo decir Así que no se vayan Que apenas el día comienza Son como las 10 y algo 11 Vamos a almorzar Vamos a almorzar Y nos vemos Más al rato Miren Ya vamos a almorzar Gracias a Dios Una rica birria Ahí está mi hija Hermosa Miren Tiene su carro Descompuesto Bueno amigo Pues vamos a buscar Ese famoso Caso de cobre Ya que mi hermana Me habló Y me dijo Margaza No buscaste Es mi caso Dice Entonces Ahorita lo vamos a buscar Vamos a ver Cuánto vale Le vamos a mandar fotos A mi hermana Y vamos a ver Cuál le gusta Vamos para acá A ver Mientras ustedes Vayan mirando Aquí a ver Que les gusta Esa falda sexy A ver Vamos para acá Pero no están En la misma En la misma 50 pesos A ver Creo que es Esta calle Si no me equivoco Ay Esas gorditas Me gustan Andale Mira las gorditas Oiga De que son las gorditas Chicharrón Pollo Queso Requeso Cuál es la más recomendable Cuál es la más recomendable Y una de También grande Una de pollo De pollo ¿De qué más hay? Pollo Chicharrón Requeso Queso Guajaca Deme Dos de pollo Nada más Es para el rato Estas no siempre hay No siempre las veo Pues Se comió dos platos de diarrea Dos platos de diarrea Y los platos se quedaran Ahí sí Esa es para el rato ¿Verdad doñita? Ya se lleva para el rato Sin salsa Doñita Sí está bien Sí Esta gente no sabe Que uno tiene que prepararse Mujer prependida Vale por dos Ajá Eso sí A ver A ver Aquí Aquí no La otra vez aquí había Este caso de cobre Ah Y la de este también ¿Esto es bueno? Sí también Eh Toma el Para una mojarra Una sola pieza Buenas tardes Buenas 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 Ah pero tú quieres de cobre De cobre Aurelie quiere de cobre ¿Pero qué tal grande? Para medio cucho Me imagino que como esto Oiga ¿Tiene caso de cobre? Sí Un caso Que entre un puerco Como de 20 kilos Un recién nacido A ver A ver Toma el ¿Tú quieres matancero? A ver Dicen que son muy buenos Para las carnitas En Michoacán ¿Verdad? Sí Ay Este está bien bonito Como de 20 kilos ¿Este es bueno? Este es igual Sácalo una foto Mami Para que le manzan A tu tía ¿Tú quieres? Ajá A ver El que sigue Este más grandecito Dijo Hermana Que le quepa Un cuche Que le quepa Medio cuche Lo que no me dijo Cuántos kilos Pesaría el cuche Ajá Se me trae el cuche Para acá ¿Verdad? Para el interno A ver si entraba Aquí caben Los cuches de cerro Y tiene tres Este está perfecto ¿Cuántos litros De agua 40 kilos? No creo Hace como 20 ¿Y si le da Una videollamada? 30 litros ¿Será? Está bien Muy bonito Que está este A ver Sácalo No No Este está muy grande Bueno Ah Ponle videollamada Con la señora Aurelia Marroquín A ver ponla Anda 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 la vieja No la mira Ya Ahí está Mira los cazos Los cazos Esos cazos eran de cobre Tres Ah pues como están los cuchitos Y como los de ceja Le caben tres cuchitos Está bueno este Está bueno este Este te vale 6.000 pesos Yo digo que este está muy grande Pero no sé Está bueno este ¿Qué? Este está muy grande Está bueno este más grande ¿Cuál? Este que está más grande Este está más chiquito Este está más bonito Si yo jugara yo compraría este No pero a este le cae más harto Le cae mucho lo poco Ajá Estamos por este ¿Cuántos pesos más? Este Sí Este es de 6.000 Sí Ok ¿Segura? ¿Cuántos 300 dólares? ¿Más de 300? No, está bien barato el dólar Por eso pues Más de 300 Sí, está 15 pesos El dólar Un poquito ¿Aquí se puede? Sí Ay, qué feo A ver Las cosas están bien caras Este vale 4.200 Pero yo me gusta pasé Este guache ¿Cuántos cuchitos? A este le caben como 10 cuchitos Como los de cefe Ella tiene 3 cuchitos así Y le caben como 10 Y con 2 pelos y patas Con patas y todo Miren, ya agarramos el caso De mi hermana Ayúdame Ayúdame ¿Verdad? Dijo que quería que cabieran 3 cuches Entonces ahí caben 3 cuches Ahí luego se los voy a mostrar Cómo es que caben los cuchitos Y este No sé Y le digo que el otro Se iba a animar por el grande Pero le dije que ese le sirve Porque si quiere hacer un mole Quiere guisar arroz Algo así Ahí le Ahí cabe el mole Para todo su barrio Para todos sus hijos Ahí está Entonces ya Gracias a Dios Les digo Muy bonito caso de cobre Ya le gustó ¿Ya le gustó? Ay Esta vieja Dije que me está tocando Déjame ver el caso Ahora vamos a ver Unos refrigeradores ¿Eh? No hay ¿No hay el que tú quieras? Vale 20 mil No sé qué tanto Santo Dios Y un delgadito Así que Porque ya somos clientes No Aquí no respeten ya Los clientes ¿Ya? Así como me tiró Es que ya todo subió ¿Verdad? Sí 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 Y este de aquí Es como el que tenemos Este? Ajá Ajá Este es el Ajá Sí Como el que nos llevamos Otra vez Sí 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 Este cuánto? 29,500 Santo Dios ¿Cuándo vamos a sacar El diálogo Los lápios? Sí No sacas jamás Jamás Sexe Ahora Y ese es un culer A ver A ver El restaurante Sí 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 muy bien tiene cajitas yo necesito comprar dos cestos para echar todo de mi ropa porque voy a sacar mi ropa yo dije para ir a tianguis vamos hola familia buenos días como están todos como les ha ido como están todos yo les cuento que estoy bien cansada y desvelada estoy desvelada porque anoche me dormí era como la una de la mañana este era la una de la mañana hay harta basura para acá voy a dar una limpiadita a la tarde ya que pues ayer nos pasamos para la nueva tienda y déjenme les cuento si hubo un buen de que ser pero hubo mucho apoyo gracias a Dios ahí andan los pollitos bueno está bien ahorita viene el pollito a darles agua y a darles comida a estos animales hey tu chilindrina cálmate ahora me siento contenta y me siento también un poco aguitada ya son sentimientos encontrados porque la verdad esa casita ustedes saben el significado que tiene para mí entonces si voy a sentir bien feo verla este voy a comprar tortillas pero mejor después voy a sentir bien fea verla así como está pero a ver que pasa poco a poco se va a ir uno acostumbrando me imagino miren como movimos cosas de acá de la casa cosas de un lado para otro déjenme decirles dijera Candy que este que ahorita no sé ni dónde quedaron mis choninos es que la cama de la casa la trajimos para allá para la tienda y nombre garras por un lado y ropa por otro lado y no 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 ahora déjenme irles cuento les cuento que pues yo estaba allá en la tienda anoche entonces los guaches empezaron a carriar las cosas todas empezaron a carriarlas y se llevaron todo incluyendo mis trastes los trastes que yo usaba miren miren la basura está tirada tengo que regar estas plantas pero voy a venir más al rato miren ahora del pollo miren mi mandil donde anda tirado traigo cosas aquí traigo una cafetera ¿tienes pechugas? ¿tienes pechugas? estoy a la puerta de tu casa ¿tienes pechugas? ¿de oferta o en especial? ¿o precio normal? ¿eh? ¿eh? ajá híjole parecen megodornias bueno aquí traigo una cafetera café y el pollo que acabo de comprar ahorita pero ay déjenme irles cuento este ahorita no voy a hacer limpieza aquí porque ya son como las nueve y media de la mañana y la verdad como no he comido absolutamente nada tengo como ay tengo como necesidad de comer algo entonces miren ah pensé que estos frases se los habían llevado parece que los había visto allá pero me equivoqué pero bueno eh ya adentro creo que ya no hay nada dos que tres cositas que todavía vamos a sacar pero ya no hay refres aquí ya no hay comida no hay agua no hay nada solamente me queda la estufa pero como no hay comida no hay nada pues que voy a cocinar el problema es que le da risa está hablando con mi prima Paula y le da risa que le digo dice este ¿qué vas a hacer prima de comer? le digo prima yo creo que no voy a hacer nada porque allá arriba en la casa como les mostré poquito están trabajando y anoche anduvimos moviendo cosas así que la casa se dice ahorita que el dicho está con las patas para arriba no puedo cocinar allá arriba acá pues no hay comida está la estufa pero no hay comida allá en la tienda hay comida pero no hay estufa y estoy mirando que estos animales se robaron el frijol miren pueden creerlo ay Dios mío lindo creo que para acá estaba un nido ajá entonces de tres casas que tengo ahorita por decirlo así no se hace ninguna porque en una hay un desastre en la otra ya no hay comida está la estufa donde hay comida no hay estufa me dijo don Paco que estaba un nido aquí de Guajolota por aquí ¿dónde estará? ah ya está echada miren pero este ahorita le digo ordené menudo me dijo Alexis el otro día que tenía muchas ganas de menudo dije ah caray se me hizo raro porque ese no es antojista de esas cosas ya ordené el menudo pero va a ir por él iba a ir yo aquí traigo mi cartera miren iba a ir yo pero la camioneta que yo manejo está hasta adentro y luego sigue la camioneta de Michelle y luego la de Paquito y no hombre se me hizo un enredo la verdad para estar sacando todos esos carros ahí y como mi prima también me dijo que le partara menudo entonces le hablé y le dije este ve tú por el menudo prima y ya pues yo pongo el gas y me dijo que sí gracias a Dios entonces ahí ahorita va a ir por el menudo y yo mientras me voy a echar un cafecito don Paco de la olla se vino para acá bien temprano él anda bien entusiasmado yo sí ando bien entusiasmado la verdad pero también les digo tengo sentimientos encontrados porque pues la tiendita pues ya está sola la otra ay no sé bueno pero ahorita nos vamos a echar un cafecito primeramente Dios vamos a echar un cafecito con galletas toda la mañana bien fresca delicio buenos días ya tienes la tienda bien cerquita verdad ya ayúdala ayúdala a ver le mandamos a la tienda y le decimos ay amada lejos la tienes que quitar el pollo pásamela así ya le digo voy a cantar con licha a cantar con licha para distraernos yo creo que no me están haciendo una de arriba allá en mi casa nomás aquí voy a poner una estufa para calentar o hacer algo pero así cocina bien no me lo están haciendo allá por un lado de la pila mía ajá sí mire este ah el cotorrito qué bonito se mira ahí ay elicef mire no fue así buenos días señores me dijeron que el señor don Paco prepara un café muy rico y pues vengo a pedir uno dijeron que es autoservice Benítez pues aquí traigo una no la misma pero es otra guachisatos parritos que vamos a hacer con ellos está muy peligroso yo no me los traje que ellos me siguieron tienes comida para ir ya ya ahorita va a ir ah hija guachas te rosques a ver agárrate ayúdame alta compré para hacer pollo este tengo ganas eh a quién que rosa a la que vende cosas la chato la chato el chato ya no sé traí su celular y todo eh ya se se fue al monte para pasar la información que no pega viento dice se me se va a pasar la información para allá con su celular desde aquí está la Berta ya qué bonito se ve el perico ahí guachis ¿cómo va a ser? bonito está bonito ¿verdad? ¿cuánto está la cocina? no, cocina no voy a hacer aquí no, nomás vamos a traer la parrilla no, la parrilla nomás la parrilla aquí se puede cocinar sí, nomás la parrilla aquí tiene la hielera de comida ahora dije ¿dónde voy a cocinar? en la casa de arriba hay un desastre acá en la tienda hay estufa pero no hay comida aquí hay comida y no hay estufa pero todavía falta pues encargué menudo ¿todavía falta? una barra no ¿por qué? una barra se divide y todo no, con una mesita nomás es que luego quiero componer una vitrina sí, con una mesita ajá ¿este y el liquidador? ¿le ponemos un poquito de café? ajá ahí está pues ahí está bienvenidos a la tienda doña Berta familia venites ¿qué? ¿sí? ajá ¿era compraron cocoyoles? yo compré qué bueno gracias a Dios para un chilito con huevo ajá la frisa ya se descongeló ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿para qué? va a tomar Samuel va a ir por un menudo va a ir Samuel por menudo va a ir Samuel le encargué menudo lo estoy mandando pues tú querías menudo ¿me dijiste o no? ya le ordené el destapador es siempre ajá no, pero si no no, si no le ponen el destapador ajá todos nos andaban ayudando Rami yo creo que el destapador lo vamos a poner por aquí aquí ajá ajá aquí traigo ahí traigo uno el de la llave porque iba a ir para Bejucos ¿a dónde? ahí en el desi ahí es el destapador ¿qué hago con mi perro? llévatelo por la casa ¿o destapo? ¿cuánto? si te quedas o mira aquí te encierto o mira y te quedas en el cuarto ¿cuánto? 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 hay poco a poco vamos a ir surtiendo más ¿qué nos falta? a ver acuérdenos acuérdenos que nos hace falta para comprar miren hay poco a poquito porque no crean que es fácil ¿por qué? porque se va a las cortinas y en total cabrera y se va a hacer cada día no hay que pagar ¿cuánto está? ¿todo bien o no? ¿cómo está? acá que mi vieja quiere descansar oye mi amor vete a descansar un ratito vete a descansar ¿qué hemos falta de comprar a ver acuérdenos? cuando la gente nos pregunte por algo y que no lo tengamos vamos a anotar ¿verdad? ajá vamos a anotar ya ahí cosas a la niva durazos en anotar ajá que haya de poquito de todo esto ya lo teníamos nomás que allá no se veía porque estaba todo chiquito así y mal puesto ¿y descansar un ratito? ahora no ahí viene albertano pásale pásale marchandita no pásale marchandita no good morning no él va a traspar ya va 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 con tapadera ah ok porque ya traía para los tuyos yo pedí para mí pedí los dos tuyos más que como dije yo si no me traías copas hay que mechen los míos pedí cinco creo para ti y para mí dos ajá aquí puse la cajetera ahorita voy a ir a traer una mesa el gober se pone ahí porque se siente que sale lo frío así que este les digo estoy usando en este café muy rico muy delicioso los guachos trajeron mi licuadora miren y se trajeron estos trastes qué planes tendrán pero este vamos a traer la la de esta ¿cómo se llama? la la parrilla la voy a traer para acá y y este voy a poner una mesa ahí ajá ¿cómo está? cafecito ya está si quieres miren ya me tomé mi cafecito ahora vengo para acá van a decir doña Berta no tiene paz si tengo paz gracias a Dios pero ahorita pues andamos con esto pues la mudanza para allá y para acá entonces lo que voy a hacer ahorita esto ahorita vengo por una mesa necesitamos una mesa y voy a regar mis plantas esta calabaza será será buena o será de las amargas no sabe cómo me tiraron el frijol y estos animales vamos a regar mis plantas también voy a llevar un bote para la basura esta mesa me la voy a llevar para la carta anda un poco desvelada les digo y este ojo siento con la zona yo no encuentro nada vamos a ver acá vamos a dar una buena limpiada a este pie esa es la otra blanca de acá ahorita ahorita la voy a echar a mis plantas nomás que ya tú no he encontrado los árboles no te voy a dejar a mis plantas aquí poquito no ahorita no tengo nada que hacer allá vamos a ver cómo está para acá ahorita va a haber mucho cochinero ya nos vemos moviendo todo hijo de la mañanita no pues si esta casa está bien maltratada dice mochu que la va a arreglar a dejar un huevo ahí esto es paquetería como un camión a casa sola mi sombrero para jugar a ver cuánto peso fue en ayunas si me animo ahorita les digo el peso santo dios mejor no les digo qué decir estos trastes estos estas voy a lavar bien lavaditas voy a comprar jabón especial voy a ver qué jabón encuentro y este voy a buscar una fibra de las que no se rayan creo poniéndole carbonato y limón también se limpian con más facilidad es que la estufa me mancha los trastes pero este esos me los voy a llevar para mi casa no así que vamos para acá aquí vine yo vine por una mesa vine por esa mesa pero todavía tiene cosas me voy a llevar ahorita que me acuerdo nosotros teníamos una mesa como esa chiquita blanca pero más chiquita qué pasaría con esa mesa me voy a llevar a esta mesa ya lavé cucharas chiquitas ya calenté el menudo lo tengo aquí de este lado acá y regué las plantas anduve juntando basura había bastante basura y ya nada más me falta en la tarde voy a venir le voy a pagar a ceje tal vez para que me ayude a lavar adentro terminar de barrer limpiar bien para que esta casita siga limpia ahí están los chimes de pollo también se los va a llevar se va a llevar sus plantitas mi guachi para allá no 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 Gracias por ver el video.